¡Ajá! 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 Hoy algo se están contando las fiestas por ese viento! Parece que es la mi cara de nuestro gran sentimiento Como si no regalara la vida en todo momento Es un día si despacito y alarguemos el deseo Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Y en la venia bendita del poder sonido